Zona Cultural Zona Cultural, la raíz viva de nuestra tierra Una producción de Indivision Tenemos ya a Blanquita Chunata a coger las parejitas en casa y a disfrutar Bienvenido Blanquita a cantar esta noche Ahora que estoy viva ven a compartir conmigo Y no toda la noche ya muy tarde cuando muera Estrecha suavemente tu mano con la mía Y no apoyes tu cuerpo y mi ataúd cuando me muera Prefiero que me llames a decirme que me quieres Y no hagas largo bien y a llorar cuando me muera Regálame una flor con mucho amor hoy que estoy viva Y no un ramo de flores ya muy tarde cuando muera Blanquita Chunata Tu negrita conseguida Quiero escuchar de ti una palabra halagadora Y no un largo poema ya muy tarde cuando muera Dedícame un momento en mi vejez Dedícame un intento de guitarra y que estoy viva Y no una serenata ya muy tarde cuando muera Valorame en tu vida con cariño Valorame en tu vida con cariño y que estoy viva Y no solo recuerdos ya muy tarde cuando muera Dedícame un momento en mi vejez Y que estoy viva Y no me saca daño ya muy tarde cuando muera No me saca daño ya muy tarde cuando muera Y no me saca daño ya muy tarde cuando muera Quiero escuchar de ti una palabra halagadora Quiero escuchar de ti una palabra halagadora Y no un largo poema ya muy tarde cuando muera Dedícame un acorde de guitarra y que estoy viva Y no una serenata ya quizás cuando muera Valorame en tu vida con cariño y que estoy viva Y no solo recuerdos ya muy tarde cuando muera Dedícame un momento en mi vejez Y que estoy viva Y no me saca daño ya muy tarde cuando muera Y este es nuestro juramento de amor Y para todos los enamorados Nuestros juramentos de amor Quedaron tan solo en palabras Palabras que el viento son nada Y nada quedó entre los dos Si finges a todas cariño Y mientes al dar el amor Así parece fácil la vida Más tarde te arrepentirás Y seguro que te arrepentirás Y recuerdo los momentos que vivimos Cuando al fin me entregabas tu cariño Nunca supe la maldad que te escondías Y te fuiste sin dejarme una razón Por eso ya nada te quiero Pues todo en ti fue falsedad Me juro serás por lo que hiciste A mi pobre y triste corazón Por tu orgullo y falsedad amor Más tarde te arrepentirás Nuestros juramentos de amor Quedaron tan solo en palabras Palabras que al viento son nada Y nada quedó entre los dos Si finges a todas cariño Y mientes al dar el amor Así parece fácil la vida Más tarde te arrepentirás Y recuerdo los momentos que vivimos Cuando al fin me entregabas tu cariño Nunca supe la maldad que en ti escondías Y te fuiste sin dejarme una razón Por eso ya nada te quiero Pues todo en ti fue falsedad Perjuro serás por lo que hiciste A mi pobre y triste corazón Y ahora sí Ahora sí vamos a hacer el San Sábado Y como gozamos con las palmas arriba Sonamos fuerte las palmitas arriba Entre licor y licor Pronunció tu nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Entre licor y licor Pronunció tu nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Mi mente te nombra Mi corazón te llama Qué destino injusto De quererte tanto Mi mente te nombra Mi corazón te llama Qué destino injusto De quererte tanto Y qué corazón para injusto Tanto, tanto te quiero amor Si he cometido un error Dios mío perdona En el vaso que brindo Se van todas mis penas Si he cometido un error Si he cometido un error Dios mío perdona En el vaso que brindo Se van todas mis penas Mi mente te nombra Mi corazón te llama Qué destino injusto De quererte tanto Mi mente te nombra Mi corazón te llama Qué destino injusto De quererte tanto Y para Gustavo Luna Villasís El candelita del Ecuador Ahí Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste Cholito No será como tú Que eras paisanito Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste Cholito No será como tú Que eras paisanito Y seguimos disfrutando Esta noche Con todo el sentimiento Te borras de mis penas Y de mi corazón Me niegas tu cariño Me llenas de dolor Si se queda en el alma Una pizca de honor De mi nunca te burles Respeta mi dolor Aquí llegó el olvido Yo soy el perdedor Respeta mis pesares Respeta mi dolor Amor sin corazón Respeta mi dolor Amor sin corazón Respeta mi dolor Y respeta mi dolor Cholito lindo Zona cultural Esta noche para ti Ahí Sí Por intivisión amigo Te burlas de mis penas Y de mi corazón Me niegas tu cariño Me llenas de dolor Si se queda en el alma Una pizca de honor Respeta mis pesares Respeta mi dolor Aquí llegó el olvido Yo soy el perdedor De mi nunca te burles Respeta mi dolor Amor sin corazón Respeta mi dolor Amor sin corazón Respeta mi dolor Te burlas de mis penas Y de mi corazón Me niegas tu cariño Me llenas de dolor Me llenas de dolor Si se queda en el alma Una pizca de honor Respeta mis pesares Respeta mi dolor Aquí llegó el olvido Yo soy el perdedor De mi nunca te burles Respeta mi dolor Amor sin corazón Amor sin corazón Respeta mi dolor Amor sin corazón Respeta mi dolor Te burlas de mis penas Te burlas de mis penas Respeta mi dolor Respeta mi dolor Aquí llegó el olvido Yo soy el perdedor De mi nunca te burles Respeta mi dolor Amor sin corazón 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 Respeta mi dolor Ahí ya estamos sonando En la noche espectacular Blanquita se pasó Tremendo repertorio Esos éxitos Que nunca pasarán de boda Y que siempre estarán En los corazones De todos los ecuatorianos Y más que todo En las parejas Que de pronto Se casaron con esas canciones Así que bienvenido Mi estimada Blanquita Muy buenas noches Salude al público Que nos está mirando A través de la página De Intivisión Bueno Primero que nada Muchísimas gracias a usted Mi querido Belisario Por abrir una vez más Las puertas De este prestigioso canal Como es Intivisión Y al programa Zona Cultural Bueno pues quiero saludar Con un fuerte abrazo Y un beso inmenso A toda la gente Que nos está viendo A todos los televidentes A este canal de Facebook También en vivo Que nos están viendo En esta noche Bueno pues para mí Es un placer inmenso El estar en esta noche Compartiendo con muchísima gente Con muchísimo público Pues que está conectado Desde este momento Y bueno pues feliz Muy feliz De estar esta noche Aquí con usted Perfecto Bueno ahora los besos Dicen que son virtuales Y también a través de Whatsapp Ahora dice que Hasta para tener enamorados Todo es virtualmente ¿Qué opina usted Blanquita? Nos ha cambiado El estilo de vida Comentábamos internamente Ahora todo es ya virtual ¿Usted está de acuerdo Con eso o no Blanquita? Bueno si Sabe que Bueno pues Primero que nada Pues antes Antes Yo creo que había Mucho peligro También en las calles ¿Verdad? Había muchas chicas Muchos chicos Que se exponían A las alturas de la noche Pero bueno ahora Yo creo que estando En casita Es un poquito más seguro Es un poco más Se podría decir Casi normal En esta cosa De hasta las parejas Estar comunicados De forma virtual Y yo creo que ya Como que Se están acostumbrando También Muy bien Y eso es bueno A conversar pues O sea Claro Dice que los mayorcitos ¿No? Sin discriminar a nadie Pues de los 70 años Ahora es ya con Whatsapp ¿No? Sin comunicándose ¿No? Todo es moderno ahora Bueno Mi estimada Blanquita ¿Qué le ha dejado O qué le ha cambiado De vida a esta pandemia? Bueno pues En lo personal Un cambio Un cambio Se podría decir Favorable Tanto para la familia Pues porque en realidad A veces Ha habido Que el trabajo Nosotros En mí En lo personal No pasaba casi Con mis niños Por mi trabajo Yo tenía que salir Todos los días Pero bueno Ahora lo estamos Haciendo de otra manera Hay un poco más De tiempo Para estar Siempre con nuestros hijos En la mesa Brindándoles Una conversación Dándoles confianza Y también por ende Dándonos Ellos la confianza Que a lo mejor En algún momento Pudo ya estar Desapareciendo En la familia mismo Es el recuerdo Más grande Que nos ha dejado Este Este pandemia Este COVID-19 Pero no queremos decir Que ya se ha terminado Bueno Ha cambiado mucho Estilo de vida A muchas familias Como decía usted Blanquita El compartir Con la familia Muchas veces Nos basamos A las cosas materiales Muchas veces Nos aferramos Al trabajo Que dirá mi jefe Que dirá Mi jefe mayor O de talento humano Si no cumplo Me vota Y la familia De pronto quedó Un poquito atrás Pero hoy Gracias a la voluntad De Dios O a esta pandemia Nos ha enseñado Cosas positivas De compartir en casa Chévere Bueno Y cómo ha afectado El factor económico A los artistas Especialmente a usted Blanquita Junata Los ocho meses Yo decía al inicio Antes de presentar a usted Nadie se ha recordado De los locutores De los DJs De los artistas Nos hemos quedado Al último Y todavía no se reactiva Pero bueno Cómo ha pasado Cómo le ha afectado Este factor económico A los artistas Especial a Blanquita Junata Bueno En lo económico Un poquito jodido Se puede decir Por lo que No hemos podido salir No hemos podido compartir Con nuestra gente Con nuestro público Y bueno pues Qué más nos queda Ya de poquito Seguir reactivando Pues vamos ya Yo creo que Para este mes de diciembre Ya estamos Con un poquito de trabajo Y esperando Pues gracias a Papito Dios A la bendición de él mismo Va a ser Yo creo que Salgamos muy bien De toda esta situación fatal Que nos ha estado pasando Al mundo entero Pero chévere Saber que Como dice el dicho Al mal tiempo Buena cara Hoy es el momento De reactivarnos De alguna y otra manera No podemos quedar Con los brazos cruzados Como dice el dicho Un trompezón O un resbalón No es caída Más que todo Saludales a toda la familia La gente siempre Con los siguientes saludos Hombre y el programa Y el programa zona cultural Ángel Malán Vamos No, pues hermano Estamos trabajando Como inquietar Vamos al boli No, chévere Espere de camellar Primero Primero es el trabajo Luego la diversión Claro, claro Primero hay que O Blanquita Chunata En la plena presentación Le invita a la amiga Una biela Y se va corriendo No, no Primero es el trabajo No, no Primero son las obligaciones Las obligaciones Con el público Con la gente Que bueno Ya que De ellos también Hay los artistas Que vivimos De nuestra gente De ellos dependemos Y por qué no Darles un tiempo El tiempo que se merecen Pues para eso Estamos aquí Y bueno Pues vamos a cantarles Aunque sea Tras una pantalla Vamos a hacerles bailar Vamos a hacerles gozar En esta noche Bueno pues También enviar un inmenso saludo También a Gustavo Luna El Candelita También que ya oiga En verdad que añazos Que ya no le he visto Y bueno pues Saludarle también Y esperar pues Algún momento Poder estar compartiendo Escenarios Muy bien Saludos cordiales Para Carlitos Desde Durán La familia Godi Saludos y éxitos A Blanquita En Durán Bueno Que la gente Quiere seguir bailando En casita Luego vamos a retomar Si tiene saluditos Usted envía nomás Bueno pues un saludito Si también queremos Hacer llegar Para la parte de Durán Me imagino que es ¿No? Bueno pues Para toda la familia Godoy También que nos está Sintonizando Que nos está viendo En este momento Un fuerte abrazo A la gente del Guayas También que estamos Por acá Tenemos Sí, tenemos Nuestros fans Por acá También por Guayaquil Y enviarles Un inmenso saludo Un abrazo fuerte Y por favor Y por favor Cuídense A propósito A propósito Blanquita ¿Qué provincia Nomás ha pisado Antes de la pandemia? Bueno pues Hemos estado Por acá Por la capital De los ecuatorianos También hemos estado Por la parte de acá De Cuenca Bueno pues Hemos visitado Diferentes partes Gracias a Dios Gracias a la gente Que nos apoya Gracias a la gente Que le gusta Las canciones De Blanquita Chonati Gracias por cantar Gracias por bailar Agradecida Igual a Papito Dios Por la bendición Que siempre nos está Echando encima Perfecto Marcamos exactamente Ya las 19 horas Con 11 minutos Saludos Mi pana Hugo Torres Saludos mi estimado Berisario Guamantuc Y éxitos En tu programa Y saludos Para Blanquita Chonata Bueno Luego estaremos conversando Pues anécdotas De experiencias Pues proyectos nuevos Que tenemos Luego de la pandemia Para reactivar A los más afectados En esta pandemia Con estilo Con música De Blanquita Chonata Vamos con el siguiente Bloque musical Para que ustedes En casita Puedan bailar De pronto por ahí Una tequila Una cascarrilla Una biela Cualquier cosita Todo es bienvenido Vamos nuevamente A bailar con Blanquita Chonata En el escenario Acá en Intimisión Y el programa Zona Cultural Zona Cultural La raíz viva De nuestra tierra Ahora sí Vamos a bailar Por favor Vamos a bailar Si nos alza un poquito El volumen de la pista Por favor Y esta es la música Del Ecuador Vea Movemos Movemos Bailando Bailando La manada Bajando del cerro Con el toro Barroso Adelante La manada Bajando del cerro Con el toro Barroso Adelante Ole toro Sí señor 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 Y seguimos bailando Seguimos gozando Ay, ay, ay Y por enamorada Vea Y dónde estamos Los enamorados De la vida En esta noche A ver Ay A la Valentina A la Valentina Le coge el día A la Valentina A la Valentina Le coge el día Por enamorada Ay, le coge el día Por enamorada Ay, le coge el día 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 Para el día Y le coge el día Para el ibáquita Que ese toro Es mocho Para el ibáquita Que ese toro Es mocho Y seguimos bailando ¿Y dónde están esos canelazos? ¡Qué ricos, vea, qué ricos! Abra la puerta, señora, véndame un canelacito De mi unito, de mi otrito, hasta quedar chumadita Abra la puerta, señora, véndame un canelacito De mi unito, de mi otrito, hasta quedar chumadita Páseme pronto, por favor, quiero olvidar lo que es amor Aunque mañana lloraré, mi soledad y mi amargor Y a tu chumada, qué caray, ya voy entrando en humor Páseme pronto, por favor, quiero olvidar lo que es amor Aunque mañana lloraré, mi soledad y mi amargor Y a tu chumada, qué caray, ya voy entrando en humor Y ahora sí vamos a alzar la mano a los que queremos seguir bailando y gozando en esta noche Vamos a ponernos un poquito más, más rapiditos, más calientitos Porque esto suena y dice Zona cultural Vamos comuneros que el San Juan hay que zapatear Con los compadritos que vendrán de parcialidad Una cuna, chata y carajo, nos quieren quitar Ni policías, digamos mal, nos van de asustar En Inga peleando hemos de estar Ay, jala, ay, jala sin descansar Al son de la flauta y del tambor Con choro sonando para llamar Compadre, ya viene de Quintuquilla y Lumal Al alto peluche del Guam Brasil Se van a juntar La bolsa con damas para bailar Nos quieren quitar De ponchos la luma se han de llenar A Icaracú De ponchos la luma se han de llenar En Inga peleando hemos de estar En Inga peleando hemos de estar Ay, jala, ay, jala sin descansar Al son de la flauta y del tambor Con choro sonando para llamar Compadre, ya viene de Quintuquilla y Lumal Al alto peluche del Guam Brasil Se van a juntar La bolsa con damas para bailar Nos quieren quitar De ponchos la luma se han de llenar A Icaracú Este chibirito negro, vea Ay, a gozar, a gozar Bailando, bailando, negrito Eso Chibirito negro pecho colorado Chibirito negro pecho colorado Eso te sucede por enamorado Eso te sucede por enamorado Yo de aquellos hombres no me de confiar Yo de aquellos hombres no me de confiar Porque aquellos hombres saben traicionar Porque aquellos hombres saben traicionar Chibirito negro pecho colorado Eso te sucede por enamorado Y esto se baila dándose una vueltita Ay Yo de aquellos hombres no me de confiar Yo de aquellos hombres no me de confiar Porque aquellos hombres saben traicionar Porque aquellos hombres saben traicionar Chibirito negro, pecho colorado Eso te sucede por enamorado Y bailamos, bailamos en chulla patita, vea Saltando, saltando Levanten friostés, vamos a la romería Levanten friostés, vamos a la romería Ya viene la banda a darnos mucha alegría Ya viene la banda a darnos mucha alegría Al vasito me has pedido, al vasito te de dar Al vasito me has pedido, al vasito te de dar Con castillos y camaretas, la fiesita a festejar Con castillos y camaretas, la fiesita a festejar Cantemos, bairemos, pasillitos y sonpecillos Cantemos, cantemos, San Juanito de pasillos Con mucha alegría se termina la romería Con mucha alegría termina la romería Muchas gracias, muchas gracias ¿Dónde se nos perdió? Ahí estamos sonando Sonando excelente repertorio Vea para bailar en casita Qué chévere reactivarnos Psicológica y emocionalmente En cada uno de sus domicilios Chévere saludos cordiales A Jefferson Kaysa DJ Pro Allá Jairo A los años que le dan permiso este mandarina Por favor, bueno Haga nomás, pero por favor Cada quien con su vasito Como dice por allá los candidatos No, pega nomás, dice Pega nomás una viera en la casa No hace daño, dice Una vez al año Así que, pero bueno Tiene que tener mucho cuidado Saludos cordiales también A nuestros grandes amigos Siempre compartiendo la programación Allá en la capital de los ecuatorianos Saludos en Durán Su familia Carlitos de su fan me parece La familia Godoy Claro, salude, salude Está por acá Qué mensaje, por favor Dice Chévere Blanquita La verdad que está muy guapísima Dice A blanqueado y a flaqueado Dice Es que imagínese ¿No? Full ejercicio en casita Estamos a full bailo terapia Oiga, la verdad que Hasta la cuarentena Nos fue súper, súper Pero la verdad compartimos muchísimo En la familia Bueno, pues mucho ejercicio Y también cuidándose en la comida Un poquito Oiga, ya que Oiga, en cambio Mi estimada Blanquita Por ahí dice que Hay muchas parejas En cambio Ya están con los nueve meses ¿No? El premio mayor Como dice Se han comido la torta También O sea Se volvieron a repetir la torta Porque ya tuvieron Pero bueno En todo caso Todo es la voluntad de Dios Chévere Bueno, proyectos nuevos Que tenemos Blanquita Bueno, como conversamos Con otros artistas Sus colegas acá En Intimisión Pues durante la pandemia También Bueno Momento Para crear Otros Otras letras Otras canciones Otros éxitos ¿Estamos trabajando En algo así Mi estimada Blanquita? Bueno, pues sí Justamente Para este mes de enero Gracias a Dios Pues ya estamos preparando Un nuevo tema Que ya viene en este 2021 Bueno, pues sí Los proyectos que tenemos Son grandes Quiero también agradecer A Julito Román Ya que junto a él Yo creo que vamos a hacer Un proyecto Ya estamos Hemos conversado En eso Vamos a comenzar A cantar con grupo musical Bueno, pues vamos a hacer Música ecuatoriana Julito Román Nos va a acompañar En el requinto Bueno, pues vamos a poner Instrumentos más o menos Y bueno, pues ya hemos hablado Y espero que Dios Y la Virgen Santísima También nos bendiga En ese sentido En ese nuevo proyecto Y con el apoyo también De la gente Que nos quiere regalar Pues ese afán De que salgamos adelante Que con la bendición De papito Dios Pues podamos caminarnos Más arriba en esto Lo que es la música Pues agradecida Muy agradecida Con todos ustedes Por la confianza Que han puesto También en Blanquita Chunata Toda la gente Que ya Gracias a Dios En el mes de diciembre También tenemos Quiero enviar Un inmenso saludo Pues a la familia Villa También que ya Vamos por ahí A estar en este 13 de diciembre También vamos a estar En el Tena También en el Oriente Ecuatoriano Y bueno, pues esperando Que nos vaya súper bien Por allá Y abriéndonos también Camino ya Fuera de aquí De la provincia Perfecto Éxitos Como siempre Para nosotros Desearles lo mejor Éxito A todos los artistas Cuando hay como Pues echamos La patadita De la buena suerte Y que todos los éxitos Que sacan ustedes Pues pigue En todo el público Sobre todo Los públicos Que son Seguidores Fans De Blanquita Chunata Bueno Proyectos nuevos Ya estamos trabajando ¿Con qué productora Trabaja Blanquita? Bueno, pues nosotros Estamos trabajando Junto a Phantom Record Estamos trabajando En la ciudad de Ambato A mi querido Dani Villasís También se nos está Vino pues Enviarle un fuerte abrazo Gracias al apoyo También de él Que nos ha ido enseñando Nos ha ido puliendo Poquito a poquito Ya que Cuando comenzamos Para todo mundo Es difícil Créase que Para mí también Fue un poco difícil El hecho solamente De cantar Y de tener Una bonita voz Y todo lo demás No es lo único Aquí en esto De la música Hay que seguir puliendo Hay que seguir Corrigiendo los errores Y bueno pues En eso También hemos estado Perfecto Bueno En toda actividad En todo trabajo Siempre empezamos Desde lo básico Coja nada más El teléfono Por favor Preste Preste Exacto Por acá El saludo correspondiente Sus amigos Seguidores Están a full parlante Dele nomás lectura Hoy es el momento También usted Va a ser locutor En ese momento Dele los mensajes De texto A sus fans Salude Salude por favor Bueno pues Quiero enviar También un inmenso Saludo a mi querido Edison Osvaldo Guananga También Desde la ciudad De Guano Igual es otro Maestro También que De De Radio Sol También por acá Pues él también Gracias a él Nos ha estado También echándonos Una fuerte Fuerte mano Pues y Y por ende Un agradecimiento Sincero La verdad Son gente Que nos ayuda A cambio De nada Y un Dios Le pague Un Dios Le pague Por empujarnos Cada día más A ser mejores En esto de la música Bueno pues Un inmenso saludo A mi querido Edison Osvaldo Bueno también Tenemos acá Un saludo A Hugo Torres Dice saluditos Mi estimado amigo Belisario También Guaman Dice Éxitos en tu programa Dice Leo Mazabanda También está conectado Dice un saludo En la parroquia De Calpi También de la comunidad Asunción A la familia Mazabanda Eugenio También dice Alcides Remache También está En la sintonía También nos está viendo Un minso saludo También Alcides Remache Víctor De Necora También está Está Gustando pues De esta noche De la musiquita De Blanquita Chumata Perfecto Ahí estamos cantando Todo el repetor Musical que tiene Todos estos éxitos Usted ya en diciembre Puede bailar Si Ya puede deleitar De estas canciones De estos éxitos A propósito Como estamos En las redes sociales Que videos tenemos En el canal De Youtube Blanquita Para que la gente Pueda seguir observando Mirando pues Todos los éxitos Que canta usted Bueno Tenemos Tenemos Algunos videitos Como ahora que estoy viva Gracias a Dios También tenemos Muchísimos seguidores En ese temita Y que Realmente agradeciéndole A la gente Por no dejar morir Ahora que estoy viva Ya que Ha habido muchos artistas Que lo han hecho Bueno pues yo Más o menos Este temita Yo lo grabé Más o menos En el año 2012 2013 Y que gracias A la gente Que gustó De esta canción Y no No lo dejan morir Y créanme Que Blanquita Chumata Si no canta Ahora que estoy viva En cualquier show No soy No le dejan ir Lo cantamos Y a veces Lo tenemos que cantar Dos o tres veces Pero bueno Siempre complacidos Con la gente Que nos piden Y créanme Que para nosotros Como artistas El hecho De que solo Pidan un tema Que les haya gustado A la gente Pues Esa es Mucha felicidad Para uno Pues si quisiera Si la gente Quisiera cantar Toda la noche Entera Ese tema Blanquita Chumata Lo va a hacer Porque sabemos Que la gente Le gusta muchísimo Y bueno pues Para ellos Estamos Siempre estamos Obedeciendo a la gente Y haciendo Lo que a la gente Le gusta Es el himno De Blanquita Chumata Chévere saludos A la familia Huamán En Río Bamba Víctor Tenecora Esto es allá En Kumanda Liz March Mari Pejé También la sintonía De la programación José Yumbo En Nueva York Es Pelkin Manhattan Good night Dice How are you my friends Sebastián Morocho Que tal mi pana Julio César Ahí estamos La familia Edison Magin Ahí están bien Están compartiendo Por favor El link Abel Yangoma Están compartiendo Chévere Gracias mis amigos Esto lo hacemos Por ustedes Por y para ustedes Totalmente gratuito Gracias Blanquita Pues sin cobrar Ni un centavo Acá Cantando Porque Blanquita No es que Solo hace Por el factor económico También hace Porque el talento Le nace Desde el chungo Desde el corazón Bueno pues sí Encantada pues de De tenerles a ustedes También como Como un empuje También para el artista Ya que La verdad son No nos empujará mucho Nomás de pronto Nos vamos a caer Nos han apoyado Y bueno A todos A todos los que han tenido Esa buena voluntad De compartir escenarios Con Blanquita Muchísimas gracias A ustedes Y bueno pues aquí Vamos a seguirles Haciendo bailar Vamos a cantar Otros temitas más Y bueno pues vamos a bailar Hasta que el cuerpo aguante Ojalá aguante Ojalá aguanten en casita En casita todo depende de ustedes Por favor Deben compartir el link De la programación Nada más Nuevamente para seguir bailando Y gozando Luego estaremos conversando Anécdotas Trayectoria Bueno muchas cosas Que pasan en los artistas Estaremos luego De este bloque musical Damas y caballeros A coger la parejita En casa Y a disfrutar Con toda la familia Acá en Zona Cultural Blanquita Junata De Lecosador ¿Qué pasó DJ? Ya se nos chumó Se chumó el DJ Oiga por ahí Quieren verme bailar Diza A ver cómo es el baile De Blanquita Ayúdate en los escenarios Vamos a bailar A ver vamos a bailar Vamos a bailar en casita Sandy Bailemos Bailemos Y dónde estamos Los cerveceros Vea Vamos a tomar Esas cervecitas Heladitas ¿Verdad? Tomando cerveza Yo me emborraché Y así chumadita Te entregué Mi amor Tomando cerveza Yo me emborraché Y así chumadita Te entregué Mi amor Esas cervecitas Que me las tomé Fueron las culpables De nuestro querer Esas cervecitas Que me las tomé Fueron las culpables De nuestro querer Y cómo, cómo hacemos Del pasito Vea Despacito Dándose una vueltita ¡Vamos! 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 A tu mamacita le voy a rogar Que me dé su ojito para mí nomás A tu mamacita le voy a rogar Que me dé su ojito para mí nomás Mañana pasado yo me voy de aquí Pero encargadito yo te dejaré Mañana pasado yo me voy de aquí Pero encargadito yo te dejaré Tomando cerveza yo me emborraché Y así chumadita te entregué mi amor Tomando cerveza yo me emborraché Y así chumadita te entregué mi amor Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Y esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Y esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro amor Y ahora sí recordamos estos éxitos Y solo por tu amor Cholito Solo por tu amor yo me moriré Porque bien lo sabes Cholito lindo cuánto te quiero Que solo por ti mis padres dejé Por seguirte a vos que me has cautivado con tu querer Porque bien lo sabes Cholito Porque bien lo sabes Cholito que yo no me iré Sin llevarte a vos a mi casa para allá vivir Para allá vivir Juntos los dos Juntos los dos En una chocita junto a mis hijos Juan Brito lindo Que solo por ti mis padres dejé Por seguirte a vos que me has cautivado con tu querer Porque bien lo sabes Cholito que yo no me iré Sin llevarte a vos que me has cautivado con tu querer Sin llevarte a vos a mi casa para allá vivir Para allá vivir Juntos los dos En una chocita junto a mis hijos Juan Brito lindo Que solo por ti mis padres dejé Por seguirte a vos que me has cautivado con tu querer Solo por tu amor Solo por tu amor yo me moriré Porque bien lo sabes Cholito lindo Cuanto te quiero Que solo por ti mis padres dejé Por seguirte a vos que me has cautivado con tu querer Y como dicen que no se goza, vea Yo gozo mejor que la gente de Intivision Como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza Como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza Ay, ay, ay Yo gozo mejor que el dueño Ay, ay, ay Yo gozo mejor que el dueño Que bonito corre el agua Debajo de los almendros Así correría mi amor Si no hubieran malas lenguas Que bonito corre el agua Debajo de los almendros Así correría mi amor Si no hubieran malas lenguas Como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza Como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza Ay, ay, ay Yo gozo mejor que el dueño Ay, ay, ay Yo gozo mejor que el dueño Que bonito corre el agua Debajo de los almendros Así correría mi amor Si no hubieran malas lenguas Que bonito corre el agua Debajo de los almendros Así correría mi amor Si no hubieran malas lenguas Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tu comes Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tu comes Como dan las palomas Ay, ay, ay A sus pichiones Como dan las palomas Ay, ay, ay A sus pichiones Que bonito corre el agua Debajo de los almendros Así correría mi amor Si no hubieran malas lenguas Que bonito corre el agua Debajo de los almendros Así correría mi amor Si no hubieran malas lenguas Yo quiero ver el grupito más alegre A ver, vamos a ver Los que están en casita Disfrutando de este show A ver, vamos a ver Cómo bailamos Cómo bailamos Cómo bailamos en Río Bamba Ay La venada quinceañera sale en busca de un amor La venada quinceañera sale en busca de un amor Busco aquí, busco allá y no la puedo encontrar Busco aquí, busco allá y no la puedo encontrar Cazadores bien casados Van contentos a camotear Cazadores bien casados Van contentos a camotear Este mal no tiene cura Aunque tenga que llorar Este mal no tiene cura Aunque tenga que llorar ¿Y dónde están mis quinceañeros y mis quinceañeras? Bailamos, bailamos Musiquita de mi Ecuador La venada quinceañera sale en busca de un amor La venada quinceañera sale en busca de un amor Busco aquí, busco allá y no la puedo encontrar Busco aquí, busco allá y no la puedo encontrar Busco aquí, busco allá y no la puedo encontrar Y ahora sí nos ponemos un poquito más alegres ¿Cómo bailamos? ¿Cómo bailamos? Enchuda piecito, enchuda piecito Si alguna vez me dejas Y por ahí te alejas Ya nunca he de buscarte De mí hasta olvidarte De los bellos momentos Que juntos compartimos No pienses ni lo intentes Ya quedas advertido Eso no más te digo No destruyas el nido De amores y placeres De besos y quereres Que esos hojas negros No miren derrotados Tú eres mi enamorado Y yo no quiero perderte Si alguna te detiene Coqueta y vanidosa No es que yo esté furiosa Solo un tanto celosa Y no es que yo esté furiosa Solo un tanto celosa Y no es que esté furiosa amor Solo un tantito celosa Porque te quiero ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Si alguna vez me dejas Si alguna vez me dejas Y por ahí te alejas Ya nunca he de buscarte Temías de olvidarte De los bellos momentos Que juntos compartimos No pienses ni lo intentes Ya quedas advertido Eso no más te digo No destruyas el nido De amores y placeres De besos y quereres Que esos hojas negros No miren derrotados Tú eres mi enamorado Y yo no quiero perderte Si alguna te detiene Coqueta y vanidosa No es que yo esté furiosa Solo un tanto celosa Yo te amaré por siempre Y así hasta la muerte Tú eres mi consentido Mi amor, mi preferido Si alguna te detiene Coqueta y vanidosa No es que yo esté furiosa Solo un tanto celosa Y ahora sí Vamos a marcar el paso En nuestro propio terreno Dice así Y ya no quiero recordarte más Perdí la esperanza en ti Me partiste el corazón Cualquier otra en mi lugar Se olvidará para siempre De tu amor Por tu amor Nadie ha llorado Como yo Pero ya Ya estoy cansada De sufrir Desde hoy Voy a bailar La tuya vida que tengo Voy a gozar Nada gano con llorar Con gusto voy a tomar Una copita Para olvidarme De tu amor Y solo una copita Me voy a tomar Y voy a seguir bailando Chulla vida Chulla vida Baila, baila Cholito Ya no quiero recordarte más Perdí la esperanza en ti Y me partiste el corazón Cualquier otra en mi lugar Se olvidará para siempre De tu amor Por tu amor Nadie ha llorado Como yo Pero ya Ya estoy cansada De sufrir Desde hoy Voy a bailar La tuya vida que tengo No voy a gozar Nada gano con llorar Con gusto voy a tomar Una copita Para olvidarme De tu amor Y sonamos las palmitas arriba A ver Vamos a ver Sonamos fuerte Esas palmas arriba Ya no quiero recordarte más Perdí la esperanza en ti Y me partiste el corazón Cualquier otra en mi lugar Se olvidará para siempre De tu amor Ahora zapatear a don Belisario Vea Vea como baila Como goza Por tu amor Nadie ha llorado Como yo Pero ya Ya estoy cansada De sufrir Desde hoy Voy a bailar La tuya vida que tengo Voy a gozar Nada gano con llorar Con gusto voy a tomar Una copita Para olvidarme De tu amor Y se acaba Se acaba Vea Desde hoy Voy a bailar La tuya vida que tengo Voy a gozar La tuya vida que tengo Navagando con llorar Con gusto voy a tomar Una copita Para olvidarme De tu amor Ahí estamos sonando de retorno 19 horas 50 minutos Que barbaridad Como avanza el tiempo Y eso es el peor enemigo Para los artistas El tiempo Porque la gente Si es por ellos Que cante toda la noche Pero a veces Ya el tiempo O el contrato Se culmina Pues lamentablemente Lo bueno tiene que Terminarse No es cierto Bueno pues si Ya se nos ha ido Creo una hora Ya esta cansadita O recién calentando No es que Ya le hago acuerdo De una hora Ya vamos a ver Con el gerente Para ver Si hay cualquier carillito Aunque sea cascarilla Eso oigan No en verdad Es que la cascarilla Es ahora Hoy en día Es medicina Medicina ancestral Dicen Claro claro Bueno pues no En verdad Si la cascarilla Si nos ha puesto Algunas veces Un poquito Un poquito Nos ha establecido Por eso era de venir Jalado un taquito De cascarilla De pronto no le garrotea Del miedo Nos trae la cascarilla Como No es que justamente Por el apuro de salir Nos hemos salido Olviendo la cascarilla No siempre Está en el bolsillo La cascarilla Y el alcohol Muy bien Vamos por aquí Los últimos cartuchos De saludos Para Dianita ¿Qué tal Dianita? Sector La Vasija Ahí estamos Tranquilo Eso Manuelito Cepeda Que da el saludo Para toda la familia Por acá Carlitos A toda la gente Cajabamba Escuchando a full parlante Oiga la tele No avanza Dice con tanta hermosura Allá pues ya Así es Blanquita Chunata Hermosa desde nacimiento Dice No ¿Qué artista O qué mujeres fea No es cierto? Nadie O para las mujeres Hay hombres feos Feos A veces de carácter Si hay No pero hay hombres feos O no hay hombres feos No creo que no No dice Al menos en el Ecuador Donde yo he estado No No solo para los hombres Tampoco hay mujeres feas Sí Solo que malas geniudas Dice por ahí No dejan salir con los amigos A divertir un ratito Bueno ahora Ahora sí ya no hay excusa Pero no Ahora ya no hay como ni salir tranquilo O sea Nos quedamos en casita No por eso también Las mujeres estamos Contentitas en la casa Oiga la verdad No 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 han matado No hay pretexto no No hay pretexto para salir Por la pandemia Todo hacemos en casita Perfecto Hay muchos caballeros Dicen que no sabían ni Freírle el huevo Ahora dicen que ya Hace huevo estrellado Huevo a la copa Ya han aprendido a cocinar Han aprendido a planchar A hacer las actividades de la casa Y eso es bueno No es cierto Blanquita No pues créanse que Ahora les tocó a los varoncitos También ya meter la manito en la cocina Nada que yo soy hombrecito No puedo cocinar Tiene que aprender a cocinar Oiga y en verdad Bueno pues De mi parte Mi esposo sí sabe cocinar Sí sabe Y muy rico Ah vea ¿Solo en la cocina Muy rico? ¿O todas las actividades Hace bien hecho? Todas las actividades Lo hace muy bien Muy bien Eso es bueno Pero bueno Eso es bueno que le diga hoy Que está en vida Y que quede grabado No pues claro oiga Es que ya de muerto no Chuta quien dejaré que Y de muerto ya no hay nada No hay como ni dejar encargando Que den diciendo Muy bien Qué barbaridad Así estamos Bueno mi estimada Blanquita Está avanzando ya Casi llegando a la recta Final de la programación Para contratos ¿A qué números? ¿Cómo pueden contactar? Bueno a ver si nos da a conocer Sus líneas de contacto Tanto el convencional Como el celular O el WhatsApp ¿No? Para que de pronto para ahí la gente También esté WhatsAppeando con Blanquita Churata Bueno pues sí Estamos bueno en lo que es Las redes sociales Estamos en Facebook Estamos en WhatsApp Estamos también en YouTube Y bueno pues los números de contratos Es al móvil Movistar 09 99 85 44 65 09 99 85 44 65 También lo pueden hacer al convencional Al 032 Al 940 412 Perfecto Usted nos comentaba anteriormente Que ya vamos agendando Algunas presentaciones en el mes de diciembre Pues un mes donde también se comparte con toda la familia Hoy claro que va a ser una De una forma diferente De pronto con poquita gente Con la familia más allegado Como se dice el dicho Pero bueno ya estamos reactivando Blanquita ya está listo para cantar En cada uno de sus hogares De pronto está organizando una fiestita De pronto un pase de niño Una misita Cualquier cariño Ya Blanquita Churata Con todo el repertorio Está listo para trabajar Así que pueden llamar nomás con toda confianza De igual manera De pronto si quieren que anime a Blanquita Junata De pronto quieren hacerles Que nosotros con todo el talento Con todo el repertorio De quienes conformamos también Sonido Sistemas Log Digital Quieren que te de su fiesta Ya pueden contratarnos a la A los números que aparecen en la pantalla Bueno vamos ya llegando a la recta final Con que temita nos vamos a despedir mi estimada Blanquita Sin antes también envía los últimos saludos para sus amigos Están mirando full que no saluda dice Pase el dato señor secretario Si por favor pase el dato a Blanquita Bueno pues si bueno pues de antemano A usted mi don Belisario A toda la gente de producción De este prestigioso canal como es Intivisión Y también a este prestigioso programa como es Zona Cultural Pues bueno pues agradecerles a ustedes Por la apertura que siempre están dando De sábado a sábado Al artista chimboracense Al artista ecuatoriano Pues agradecerles Y agradecer a toda la gente que está detrás De la gente de trabajo también aquí en el canal Y bueno pues no me queda más que despedirme No se despida Salude a mi pana mandarina Al productor Oscarito Es el Warmi Mandashka ¿Ya entiende Kichu usted? Warmi Mandashka Es mandado de la mujer Porque dice que cada fin de mes Mano al bolsillo Por eso es Warmi Mandashka ¡Oscar! Saludo para Manuelito Soke Ahí están escuchando a Full Parlan Claro Bueno para reírnos nomás Bueno a propósito Blanquita ¿En dónde nomás va a estar cantando? Nos decía En el mes de diciembre va a estar por Tena Bueno pues vamos a estar también en la parte del Tena Todavía no nos confirman la dirección exactamente Pero ya vamos a estar allá también Vamos a estar también compartiendo escenario Donde acá en el barrio Lango San Miguel Donde la familia Villa Fiallos Pues quiero agradecerles a ellos Enviarles un fuerte abrazo Bueno pues esperando que Dios y la Virgen Santísima Nos bendiga, nos cuide mucho Para poder estar compartiendo música Con todas las personas que ya están llamando Que nos están preguntando Y bueno pues Ojalá algunos contratitos más Se pueda concretar en estos días Y agradecida, agradecida con todos ustedes Bueno pues quiero enviar un saludito también Al señor Ángelo Mejía Saludos cordiales A Sandra Arevalo también que nos está sintonizando A Carlitos Huamán También quiero agradecer a Manuel Soque Bueno pues a todas estas personas que A ustedes que han tenido un tiempito De estarnos escuchando en esta noche La paciencia que siempre nos prestan A los oídos también para el artista Chimboracense Y créanme que todos esos mensajitos Cada uno de ellos es un apoyo para nosotros Los artistas que recién estamos comenzando Recién estamos cogiendo fuerza en esto Lo que es el ámbito de la música Y bueno pues aclarar también que esta noche Todo el show de Blanquita Chunata pues ha sido En vivo y en directo no estamos nada haciendo playback Todo esto es en vivo Y bueno pues un programa también de felicitarle a usted Mi querido Belisario pues por abrirnos las puertas Y por esta clase de programa La verdad un programa con clase Con como le voy a decir felicitarle A usted no me quedan otras palabras Que siga apoyando a los artistas Que sigan viniendo a pedir la manito Pues la verdad que nosotros como artistas Necesitamos muchísimo de ustedes Como medios de comunicación Como locutores pues que nos echen una manito Perfecto, ahí estamos Bueno ya próximamente se viene el cuarto aniversario Del programa Zona Cultural Esperemos que papito Dios Ya vaya calmando esto de la pandemia Pues nuevamente a retomar lo que es el Parque Guayaquil Más conocido como el Parque Infantil Y la promesa es que Blanquita Chunata Tiene que cantar en escenario ¿No? Usted haya visto Encantada de la vida Claro, es un buen escenario totalmente gratuito Nosotros hacemos con el objetivo de alegrar A toda esa gente que de pronto Está pasando por malos momentos Tanto en la parte económica, social, psicológica De pronto del amor también Ahí estamos nosotros para alegrar Damas y caballeros De mi parte no es más Habló para ustedes Belisario Huamán El consentido de la provincia de Chibrazo Vamos a despedir con el último repertorio musical De Blanquita Chunata Sin antes invitarles para el próximo día sábado Habrá nuevos artistas Nuevas sorpresas Así que mi estimada Blanquita Agradecerte de corazón Por asistir acá al programa Zona Cultural Recuerde las puertas Siempre abierto de nuestro programa En lo que podamos ayudar Siempre estamos predispuestos Así que si tiene nuevo material Venga nomás con toda confianza Nosotros acá le bautizamos Le damos la patadita De la buena suerte Para que esos éxitos peguen A nivel nacional Sí, a través de este medio de comunicación O de pronto por otros medios De comunicación radiales que estemos De mi parte no es más Me despido Blanquita Y usted va a despedirse cantando Así que hasta la próxima Ecuador Lo dejamos con Blanquita Chunata Muchísimas gracias Río Bamba Gracias a Intivisión también Al programa Zona Cultural Muchísimas gracias por esta noche tan linda Y vamos a bailar con las palmas arriba Tu negrita consentida Mi amor, mi vida Mi amor, mi cielo Mi amor, mi vida Mi amor, mi cielo ¿Por qué te vacías tanto? ¿Por qué te vacías tanto? ¿Por qué tú te enojas tanto? Por ese simple mensaje Por esa simple llamada Yo no sé quién me escribe Puede ser alguien que sufre Tuve un pasado Tuve un pasado Tuve un rompizo Y tú sabías Y tú veías Puede ser una venganza Que nos quiere hacer daño Puede ser una venganza Que nos quiere hacer daño Ya que a quien no pudo hacer nada Ahora quiere fastidiarnos Ya que no pudo hacer nada Ahora quiere molestarnos No pudo hacer nada No pudo hacer nada No pudo hacer nada Mi amor, mi vida Mi amor, mi cielo Mi amor, mi vida Mi amor, mi cielo ¿Por qué tú te enojas tanto? ¿Por qué te fastidias tanto? ¿Por qué tú te enojas tanto? ¿Por qué te fastidias tanto? Por ese simple mensaje, por esa simple llamada Yo no sé quién me escribe, puede ser alguien que sufre Confía en mí, créeme en mí Confía en mí, créeme en mí ¿A quién le va a gustar vernos que seamos muy felices? ¿A quién le va a gustar vernos que seamos muy felices? No sé quién me escribe, puede ser alguien que sufre Si tanto dices quererme, ¿por qué no quieres creerme? Si tanto dices quererme, ¿por qué no quieres creerme? Si tanto dices que me amas, ¿por qué tanto me reclamas? Si tanto dices que me amas, ¿por qué tanto me reclamas? Y nos vamos bailando, nos vamos gozando, ¿sí? Morena la ingratitud Ay, 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 coque me mata tu pecho Ay, 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 morena Hacen que de ti me aleje Ay, 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 y entre lágrimas desecho Ay, ay, morena Hacen que de ti me aleje Ay, 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 y entre lágrimas desecho Ay, 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 ay Y goza, goza, ch vampiro Y goza, goza, cholito Baila nada más Ni contigo ni sin ti Ay, ay, pasar esta vida quiero Ay, ay, morena, contigo porque me matas Ay, 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 y sin ti porque me muero Ay, ay, morena, contigo porque me matas Ay, 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 y sin ti porque me muero Ay, ay, morena Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque intentes olvidarme siempre me recordarás Porque todo lo que hicimos nunca nunca olvidarás Ni las cosas que vivimos nunca nunca volverás Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Y aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Y aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Quel amor, aquel amor lo perdiste Alvarez, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Porque todo lo que hicimos de eso no te olvidarás Ni las cosas que vivimos nunca, nunca volverás Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me dijiste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Y aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me dijiste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Y aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Y aunque pienses olvidarme siempre me vas a recordar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!